...también acompañándonos, compañeras y compañeras, porque la inmensa mayoría de las veces que he venido a Chiapas siempre ha sido bajo la invitación, respaldo del Partido del Trabajo. Y les insistía yo a los compañeros desde las cuatro que llegaron a su puntada, es que acá dicen a las cuatro y empieza a las cinco, porque sí, la gente dice, no, citaron a las cuatro, el pinche diputado va a llegar a las cinco, va a empezar a las cinco y media. No, 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 la llevamos con calma. Y yo insisto en que empecemos a tiempo o lo más cercano de la hora convocada para ir cambiando esta costumbre que yo creo que no es positiva, porque la gente que llega puntual siempre espera y la que es impuntual, pues dice, le va muy bien. Y yo creo que hay que respetar el tiempo de la gente. Así es que por eso iniciamos. Me dicen, van a llegar las compras, sí, sí, hay que vayan llegando. Bueno, casi siempre tomo una foto al inicio del evento, pero ahorita no la tomé, porque no saben, la derecha anda rabiosa, por supuesto en contra del compañero presidente, ese es su objetivo central, pero a mí no me va mal en su rabia de la derecha. Y entonces el domingo que fui a, sí, el domingo estuve en Cuernavaca, un grupo me invitó, luego se hicieron bien pendejos y no hicieron nada. Y entonces nosotros convocamos en la plaza pública y empezamos con un puñadito. Y yo subí la foto y luego estuvo muy bien el evento, la verdad. Y subí también la foto, pero la derecha ya andaba difundiendo solo la foto del inicio. Entonces ya ven cómo son de mulas. Entonces decían que no reúno ni tres gatos, que junta más a un perro atropellado, todas las chingaderas que se la pasan diciendo de uno. Pero dirán misa, el tema es que el movimiento va muy bien. El próximo lunes, primero de julio, se cumple un año de la hazaña que hicimos de ganar la presidencia de la República. Yo creo que hay compañeros, compañeras que pareció tan fácil que ya se les olvidó que no fue fácil, que ya se les olvidó que en 2006 nos hicieron un fraude e impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nogosa. Y que en 2012 volvieron a hacer trampa e impusieron a Enrique Peña Nieto. Y que en 2013, en el marco de la defensa de Pemex y de nuestro petróleo, al hoy compañero presidente le dio un infarto que casi lo mató. Y hoy, como lo vemos en la televisión, anuncian el presidente de la República y sale nuestro compañero presidente, pues ya lo damos como si fuera un hecho que se hubiese dado fácilmente y no ha sido así. Hay centenares de hombres y mujeres que perdieron la vida por exigir el respeto al voto, que empujaron con toda su fuerza, su pasión, su determinación. Veníamos comentando, aquí en Chiapas, vivió un periodista muy honorable, un hombre muy serio, muy consecuente, que gracias al prestigio que ganó con su tarea periodística, se convirtió en candidato a gobernador de la izquierda, Amado Aventaño. Y en plena campaña quisieron matarlos, murieron dos de los que lo acompañaban y como él se había pasado al asiento trasero a echarse una siesta, salvó la vida, pero quedó dañado de por vida y murió algunos años después con las secuelas de ese accidente. Hoy su hijo no le hace honor a su nombre, es un tipeco ahí reaccionario de lo peor, pero fueron muchos los hombres y mujeres que en Chiapas y en todo el país empujamos para un cambio profundo y finalmente el primero de julio alcanzamos el primer objetivo. Por ello, el próximo lunes a las cinco de la tarde, en el Zócalo de la capital del país, el compañero presidente nos ha convocado a celebrar y nos ha convocado también para recibir la información de todo lo que se ha hecho, de hasta dónde hemos llegado, y lo que falta hacer, apenas a seis meses, porque se cumple un año del triunfo, pero son sólo seis meses, siete meses del gobierno del compañero presidente. La derecha no deja de decir hasta algún compañero o compañera, luego se hace bolas con la desinformación, con la mentira, con la calumnia, con el manejo permanente de mala fe sobre lo que realmente está sucediendo. Ahorita que entraba, me decía un reportero de buena fe, pero me preguntaba, dice Calderón, que ya no es necesario hacer refinerías, pero si apenas cuando se robó la presidencia decía que se necesitaba la refinería bicentenario, que eso nos iba a dar independencia energética y no construyó ni la barda, y ahora como se la pasa todo el tiempo a Calderonado, se le olvida lo que dijo cuando se robó la presidencia y se dice que no es necesaria, que ahora va a ser con energías nuevas y no contaminantes. Falta la verdad, 43 millones de vehículos se mueven en el país, prácticamente todos con derivados del petróleo, para que eso sea sustituido se va a llevar muchas décadas, pero además la petroquímica implica refinar el petróleo y está en toda la vida del ser humano en la actualidad. Los asientos donde están ustedes en este momento tienen derivados del petróleo, este libro inclusive tiene derivados del petróleo, no hay que decir de esta botella de plástico, el micrófono, las piezas del celular, hasta el medicamento tiene derivados del petróleo. No se puede entender la vida del ser humano en el siglo XXI sin el petróleo y sin la energía eléctrica. Así es que ellos están mintiendo, están desvirtuando, tratando de descalificar lo que venimos haciendo. Simplemente ayer en la Cámara de Diputados se convocó a un periodo extraordinario y se acordó, votamos por mayoría, por muy amplia mayoría, aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí se subía a la derecha a decir que ese plan no era plan, que tenía errores de forma, de procedimiento, de requisitos. Y yo les decía también desde la tribuna, ya me imagino a la derecha diciéndole a Francisco I. Madero que el plan de San Luis no era técnicamente impecable. Ya me imagino a la reacción descalificando el plan de Ayala hecho por el general Emiliano Zapata, porque el Plan Nacional de Desarrollo es un plan revolucionario, deben leerlo. Yo sé que nuestro pueblo no está leyendo, es parte de nuestros problemas, pero yo los invito a leer el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se da cuenta de cómo recibimos el país, de todo el deterioro, la tragedia, en que las políticas económicas neoliberales llevaron a nuestro pueblo. Porque no sólo estoy hablando de que privatizaron todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, agua, todo. Privatizaron absolutamente todo. Pero no sólo es eso, sino es el sufrimiento que a la propia gente, a nuestro pueblo, estas políticas económicas neoliberales trajeron. En México nosotros recibimos un país donde 5 de cada 10 niños comen una vez al día. 50% de los niños comen una vez al día. Y si son indígenas, el 80% de los niños. Es una barbaridad. Porque esos niños están trabajando, si están trabajando son abusados laboralmente, son abusados físicamente, son abusados sexualmente. México es el segundo lugar de pederastia. Esto es de personas que tienen relaciones sexuales con niños y con niñas. Segundo país del mundo. Es una vergüenza y es producto de la pobreza, la inseguridad, la pesadilla en que se encuentra la mayoría de la población. Tiene que ver también con este problema de la terrible desigualdad que en el país se vino imponiendo. Ni qué decir que Chiapas es uno de los estados que más duro ha pagado estas políticas económicas neoliberales. Los diversos pueblos que forman la poderosa raíz cultural de este estado, poderosa raíz cultural, insisto, que se manifiesta en su vestido, en su comida, en su arte popular, en sus lenguas, en sus costumbres, ha sufrido una ofensiva verdaderamente terrible y ha dado como resultado niveles de empobrecimiento verdaderamente monstruosos. Nuestro compañero presidente está muy claro de que uno de los estados que más apoyo económico requiere para empezar a generar condiciones de igualdad es el estado de Chiapas. Es una de las prioridades del gobierno, están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo quiero tocar hoy aquí en Chiapas un tema que regularmente toco de pasada, no porque no sea muy importante, pero que hoy desde la mañana los periodistas me plantearon, ¿y qué es el tema de la migración? Casi no hay pueblo de Chiapas que no haya vivido un conflicto político que haya obligado a una parte del pueblo de Chiapas a migrar hacia otro lugar, ya sea hacia lugares de refugio, ya sea hacia otros pueblos de la misma entidad y a veces hasta fuera de la entidad. Siempre han sido muy duros los conflictos que se han dado en la entidad y entonces el fenómeno migratorio a los chiapanecos no les es ajeno. Si en México prácticamente todos tenemos algún familiar que ha migrado a Estados Unidos, en Chiapas yo creo que es muy difícil que no hayan vivido en carne propia el fenómeno de la migración. Por ello, no deja de ser menos sorprendente que frente al fenómeno migratorio de Centroamérica se esté alentando en el pueblo chiapaneco una posición racista y genófoba, que es muy grave, que es la posición que los propios estadounidenses, un sector del pueblo de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en contra de los mexicanos. Yo escucho a mexicanos y a mexicanas repetir los mismos argumentos que Donald Trump usa contra el pueblo de México. Que vamos a robar, que vamos a desplazar a la gente, que vamos a robarle sus trabajos, que vamos a generar problemas, que somos una pandilla de delincuentes. Entonces, esto mismo que dicen en Estados Unidos sobre México, lo repiten mexicanos sobre los pueblos de Centroamérica, que pasan por nuestras tierras, camino hacia los Estados Unidos, buscando una oportunidad. Hoy un periodista me decía con mucha indignación este tema contra los migrantes y yo le decía, de verdad te deseo que nunca tengas que emigrar a otro lugar, que nunca tengas que poner en riesgo a tu familia por necesidad de desplazarte a otro lugar, que nunca la pobreza o la necesidad de oportunidades te lleve a dejar tu familia, tu guerra, tus costumbres, tus amigos, tus tradiciones para ir a la incertidumbre de moverte hacia otro lugar. Si tú migras de Chiapas al Distrito Federal, por poner un ejemplo, no es fácil y es el mismo país, es la misma lengua, son las mismas tradiciones, la misma identidad. Imagínate si tienes que ir a otro país. Los migrantes que tienen que abandonar su tierra, por preparados que estén, todo lo que hicieron antes no vale. Llegan a los lugares a empezar desde serie. Mexicanos que van a Estados Unidos ya podrán ser licenciados, ya podrán ser médicos, que en Estados Unidos no pueden ejercer como médicos o como licenciados. Tienen que empezar desde abajo, abrirse camino, aprender el idioma, generar otras condiciones. Es a contracorriente lo que los migrantes tienen que hacer. Es un esfuerzo muy grande, además de que arriesgan la vida en todo su tránsito. Y los migrantes centroamericanos están en la misma condición. Y a pesar de ello, se ha impulsado una posición racista terrible en contra de los pueblos centroamericanos. Yo además no dejo de sorprenderme porque no dejo de comentar en todos los lugares a los que voy que yo soy ateo. Yo no creo en nada. Yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Estoy muy consciente que nuestro pueblo es muy creyente. Sé que nuestro pueblo tiene una tradición muy fuerte. Yo crecí con mi abuela materna, que era una indiana, que tenía tercero de primaria, y era muy creyente. Me llevaba huevo todos los domingos a misa. Y yo día después cuando crecí, por más que hice por traerla por traerla al camino del bien, no se dejó, se murió creyente. Entonces yo sé que nuestro pueblo es muy creyente y no deja de asombrarme que yo ateo diga que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que ayudar al necesitado, que hay que apoyar al que menos tiene. Y los creyentes dicen que se chingue porque es migrante, que se lo lleve el demonio, que lo encarcelen, que lo apaleen, que lo corran. ¿Qué es eso? ¿Qué humanidad hay detrás de esa posición? Hoy en la Cámara de Diputados, en la mañana se discutió los 50 años, creo. Más, deben ser más de 50 del exilio español. En 1939, más, como 70, 80. Ya estoy como peña, no menos, no menos, 80, ¿verdad? O sea, estoy como peña, 50 años, no menos, como 80. Los 80 años del exilio español, qué rápido se pasa el tiempo. Y, pues, México es un país de asilo. México es un pueblo muy hospitalario. Siempre hemos abierto la puerta a todo mundo. Es más, se nos ha olvidado por la inseguridad, que antes nuestras casas estaban abiertas. Tú llegabas a algún pueblo, a alguna comunidad, y te invitaban a comer, aunque no te conocieran, y te llevaban, y te presentaban con la semana. Hoy todo el mundo está encerrado a piedra y lodo por los problemas de inseguridad. Y se ha roto esta apertura, esta generosidad, esta tradición muy mexicana de la hospitalidad y de abrirle la casa a todo el mundo y, sobre todo, de ser solidario con quien lo necesite. Los pueblos y las comunidades originarias tienen una tradición colectiva, hospitalaria y solidaria muy fuerte que hay que recuperar. Y, francamente, hoy por hoy, el problema de la migración centroamericana no es un problema para nuestro país. Somos 123 millones de mexicanos. Hay quien dice que 130. los que seamos. Si vienen 10 mil, 10 mil frente a 130 millones son ni una gota de agua en el mar. No es significativo. Entonces, es falso que traigan todas las plagas del mundo. Dicen que traen enfermedades, que vienen a delinquir, que no sé cuántas barbaridades se plantean sobre los migrantes. Y me parece que la pura fotografía del hombre y su hijo, creo que era, que perdieron la vida ahogados en el río Bravo hace un par de días. Pues son terribles, hombre. Casi, no sé si todos los que estamos aquí, pero muchos y muchas de los que estamos aquí, tenemos hijos. Imagínate qué tienes que vivir para arriesgar la vida de tu hijo, de tu hija pequeño, que estabas viviendo en tu suelo, en tu patria, en tu pueblo, para que tengas que salir sin nada, que te juegues la vida y a veces pagues con la vida la posibilidad de buscar una oportunidad. Entonces, nosotros debemos ser solidarios. Ahí el compañero presidente ha sido muy insistente y yo estoy de acuerdo con él y el Partido de Trabajo está de acuerdo en esta postura de ser solidarios, de tener apertura, de ayudar a quien necesita, entendiendo también que tenemos que esta misma conducta aplicarla con nuestro propio pueblo, que tenemos que ser solidarios con nuestro pueblo y que tenemos que lograr que nadie en México sufra por carencias económicas. Voy cerrando. Están todos los programas sociales que se están cumpliendo y que si alguno de ustedes tiene aquí alguna información de dónde no se esté por algún error aterrizando, no lo diga para que se corrija. Todos los adultos mayores de 65 años en comunidades indígenas deben a esta hora ya estar recibiendo 2.400 pesos bimestrales retractivos al 1º de enero y a partir de los 68 en ciudades. Todo joven que no esté estudiando, que tenga entre 18 y 29 años y quiera trabajar, está recibiendo un apoyo de 3.600 pesos mensuales por 5 horas de trabajo al día con seguro social. Ahí no hay límite, pueden entrar hasta casi 3 millones de jóvenes, apenas van 700 mil, apenas, no, son muchos, pero hay presupuesto para seguir recibiendo jóvenes que entren a alguna actividad laboral. Se está trabajando muy duro para que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan un lugar en las escuelas públicas del país y a los que estudian educación media superior se le están dando 800 pesos mensuales. La derecha pega de gritos diciendo que le regalamos dinero al pueblo, no, es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Estamos apoyando a un número importante de personas con discapacidad, no se pudo dar a todo el pueblo que tiene un problema de discapacidad, es muy grande y los recursos no han alcanzado. Casi cualquier problema que ustedes planteen es un problema de dinero, todo se tiene que resolver con dinero. El amor ayuda, pero no es suficiente, también se requiere dinero para resolver problemas de educación, de salud, de vivienda, de infraestructura, de obra pública. El otro día fui a un pueblo muy pobre en Puebla, San Agustín que se llamaba, ya en que casi todos los pueblos tienen nombre de santo, y era un pueblo pobrísimo. Cuando fui al baño, no están ustedes para saber eso ni yo para contarlo, se hizo muy mejor, cuando fui al baño, no por la edad, eso siempre ha sido muy mejor, que fui, era un no yoga, no había nada, no había ni mueble, no había nada, estaba verdaderamente fregado el lugar, un hoyo ahí había, no es que fuera tampoco una cosa séptica, no, no estaba, no era ni chicha ni limonada, porque no, o sea, estaba una cosa de la chica, muy pobre. Entonces, me empezaron a decir todas las necesidades que tenía, todas, todas, ¿no? Y de repente una señora me dice, y necesitamos un centro de rehabilitación, y mi primer pensamiento fue, y además un centro de rehabilitación aquí, y luego dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Todos los pueblos y todas las comunidades deberían tener una biblioteca, una casa de la cultura, un centro para bailar, un lugar de películas, un lugar para hacer deporte, una clínica, una escuela, un centro de rehabilitación, ¿por qué no? Yo creo que lo que nosotros debemos hacer, en vez de que lleguemos, ya me imagino, mañana voy a ir a Cozingo y a Yajalón, me voy a ir con dos kilos de peticiones, ¿no? Nosotros tenemos que parar eso, y tenemos que hacer un plan de un mínimo de obras, de un mínimo de infraestructura que todos los pueblos y comunidades deben tener, que es un mínimo de bienestar para todas y para todos, así como hay que hacer que todo el mundo coma tres veces al día, que todo el mundo tenga acceso a educación, que todo el mundo tenga acceso a servicios de salud. Yo creo que debe haber, yo creo que debe haber un contrato colectivo de trabajo mínimo para los trabajadores y trabajadoras del país. También considero que debemos llegar al momento en que cada población, cada comunidad tenga una estructura mínima, básica, fundamental, de escuelas, de hospitales y de servicios que permitan que nuestros pueblos desarrollen sus talentos, que puedan desarrollar sus potenciales y no tengan que desplazarse a lugares lejanos de su comunidad para poder acceder a todo tipo de servicios, de satisfactores, de entretenimiento, porque nuestro pueblo tiene derecho a gozar de la vida. Yo cuando les digo que considero que el compañero presidente al fijar en cinco horas el horario de trabajo de los jóvenes está adelantando que podamos en algún momento hacer que las jornadas de trabajo sean de cinco horas porque si no hay suficiente empleo pues hay que reducir la jornada para que más gente pueda tener empleo y hay gente que me dice ¿qué voy a hacer de más tiempo después de cinco horas de trabajo? Pues vivir, ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente. El otro día en una reunión me decía alguien ¿y con quién? Bueno, no, la cuarta transformación no llega tan lejos, eso lo tiene que resolver cada quien. Pero, pues sí, hombre, que le dé gusto al gusto a la gente que pueda ser feliz porque vinimos a esta vida a ser felices. Yo soy medio mandoso, ya lo sé, con el tema de las creencias pero a muchos les dicen que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra vida les va a ir a toda madre. Pero, ¿qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida y ya se jodieron en esta? No, la gente debe ser feliz en esta vida, vivir bien, hoy, aquí y ahora. E hicimos esa decisión del primero de julio para eso, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, para acabar con la desigualdad, para acabar con la miseria, para acabar con el hambre, con la desesperanza. Con la injusticia social que hay en el país, pero para eso necesitamos que el pueblo nos ayude, que el pueblo empuje, que el pueblo acompañe este esfuerzo. Porque yo tengo la impresión que pareciera que el pueblo se espantó de su poder del primero de julio y que ahora quiere que el gobierno resuelva, ¿qué van a hacer con esto?, ¿qué van a hacer con lo otro?, ¿qué van a hacer con esto más? No, 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 estamos de la organización y de la participación y de la lucha de nuestro pueblo. Y viendo aquí que hay muchas mujeres, si el pueblo trabaja 10 horas en promedio, las mujeres trabajan más, las mujeres son como petróleos mexicanos, trabajan los 365 días del año, ¿no?, empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan después, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más. Entonces, nosotros tenemos que cambiar todas esas cosas, tenemos que hacer una sociedad igualitaria de oportunidades porque todas y todos valemos lo mismo, todos valemos lo mismo. Voy cerrando, miren, el primero de julio, que hace ya casi un año, cuando llegamos a votar, a nadie le dijeron tú eres moreno o eres morena, espérate a que llegue otro moreno porque vales medio voto. sin importar el color de la piel un voto. Llegó Carlos Ednín, el hombre más rico del mundo y no le dijeron ay ingeniero qué chingón es usted, agarre los votos que quiera, un voto. El hombre y la mujer más pobre de Chiapas, un voto igual, valemos lo mismo en las decisiones políticas, no hay un peso diferente para nadie, el presidente tiene un voto y el ciudadano sin ningún cargo tiene un voto, todos valemos lo mismo, merecemos respeto a nuestra dignidad, una mujer un voto, un hombre un voto, sin importar tu orientación sexual, sin importar tu credo, sin importar tu oposición política y de igual manera nosotros estamos trabajando en beneficio de todas y de todos. Cuando se dan los programas sociales no andamos preguntando por quién votó, si nos apoya, si no nos apoya, vieron a la niña que le pintó dedo al compañero presidente, tiene su apoyo, si nos quiere o si no nos quiere, si está confundida o no está confundida, si simpatiza o no simpatiza, nosotros nos dan lo mismo, es una joven que está estudiando, tiene derecho al apoyo de 800 personas. Un, no tenemos nosotros ninguna posición de andar condicionando los apoyos, de volver a las maneras de manipulación por las necesidades de la gente ni de estar diciendo que estos se los dimos nosotros, no, no, es un trabajo en beneficio de nuestro pueblo porque estamos convencidos que las responsabilidades públicas son para servir a la gente. Sé que aquí en Chiapas pues han intentado mucho tener un buen gobierno, mucho tiempo tuvieron al PRI, luego llegó a la izquierda y no les ha ido mejor, luego llegó el verde y se puso peor, ¿no? Entonces, yo espero que ahora con nuestro compañero Rutino Escandón las cosas vayan cambiando en beneficio de la gente con el apoyo de todos los partidos de la coalición que ganamos el primero de julio, Morena y Pete de manera destacada porque el partido Encuentro Social que estuvo con nosotros perdió el registro. No quiero dejar de comentar que el verde nos está apoyando y sé que aquí en Chiapas pues eso cada más que en todos los lugares porque aquí tuvieron un gobierno del partido verde pero miren ayer lo decía el propio coordinador de los diputados del verde el partido opositor que más ha apoyado incondicionalmente al presidente es el partido verde es cierto ellos han votado por nosotros todas las iniciativas que ha mandado el compañero presidente todas las decisiones en favor del pueblo han sido apoyadas por el verde no porque hayan cambiado de opinión sino porque el verde está con el vencedor y los vencedores somos ahora nosotros nosotros no hemos cambiado la posición seguimos luchando a favor del pueblo y hoy el verde nos está ayudando y nosotros ahí hacemos desde ese año en la rueda de prensa hace rato a los periodistas que ahí hacemos como me decía mi abuela me decía no la quieras bañada y peinada cabrón recibe la como te la de entonces así nos sostamos no le andamos poniendo peros al verde si nos apoya en algunas cosas el PRI nos apoya si el PAN votara algunas cosas con nosotros no tendríamos ningún problema pero el PAN ha decidido votar todo en contra nuestra todo lo que presentemos solo porque lo presentamos nosotros lo vota en contra pues allá de ellos hizo mala cabeza la verdad nosotros vamos a seguir trabajando en beneficio de la gente se está haciendo un esfuerzo muy grande y cierre nadie puede negar que el compañero presidente es un patriota es un hombre comprometido es un hombre muy trabajado a las 6 de la mañana todos los días sin fallar está en su oficina en la reunión del gabinete de seguridad con el secretario de la defensa el secretario marina el jefe de la policía todo el aparato de seguridad el gabinete de seguridad se reúne todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana a las 7 ya está en la famosa mañanera que tanto le molesta a la derecha platicando con el pueblo y con los periodistas de cómo está la situación del país luego anda como tronco chillador por todo el país la semana pasada iba a ir yo a Yucatán y tuve que cambiar la fecha porque también iba el compañero presidente entonces no las estrellas son celosas y además no se no 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 entonces dije no no bueno pues ponemos anda por todo el país como tronco chillador trabajando volando en vuelos comerciales haciendo su trabajo y yo supongo que en la noche todavía llega a su casa y cumple con sus obligaciones fiscales yo francamente no sé cómo le está haciendo yo me ando ya quedando dormido pero está muy girito el compañero pues qué bueno la verdad porque es un compañero muy excepcional es uno de los motores tenemos dos motores de este proceso de cambio el compañero presidente y el pueblo de México pueblo de México y el compañero presidente porque es la hora del pueblo es la hora de la gente es la hora de cambiar de raíz todo lo que ha sido contrario a los intereses de nuestro pueblo y que hoy hay que hacer en su beneficio díganse hace rato que cierro pero no quiero llegar de comentar una cosa más nosotros en la Cámara de Diputados tomamos muchas decisiones en favor del pueblo esas decisiones son insuficientes si el pueblo no las hace solas nosotros por ejemplo vamos en septiembre a restablecer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país que todo el mundo tenga seguro social aguinaldo pensión jubilación vacaciones los trabajadores del campo incluidos que no los han tenido nunca bueno de nada sirve que estén en el papel si la gente no los defiende en su centro de trabajo y para poderlos defender no se puede hacer de uno por uno tienen que hacer sindicatos 90% de los trabajadores y trabajadoras mexicanas no tienen sindicatos y los que tienen sindicatos son culebras la mayoría entonces se tienen que democratizar esos sindicatos se tienen que organizar sindicatos nuevos se tiene que avanzar en esa tarea y la verdad es que eso no se puede hacer si el pueblo no alza la voz si el pueblo no se defiende si el pueblo no se echa para adelante necesitamos entonces de la organización de la participación de la gente necesitamos el esfuerzo de todas y de todos y yo termino proponiéndoles que abramos una lista de cinco compañeros compañeras que hagan alguna pregunta no vayan a agarrar monte como yo si no se empieza a salir la gente y luego ya les dije toma fotos la derecha y dice miren pinche Noroña en el Tres Gatos con Boca que sean puntuales yo tomo nota de los cinco y a menos que alguno me toque el nervio yo me espero hasta el final y contesto las cinco preguntas en bloque y al final también está el libro aquí con ahora lo pueden comprar vale cien pesotes desde hace cuatro años vale cien pesos así es que no ya debería yo haberlo subido lo que ha subido la inflación por lo menos pero lo seguimos vendiendo al mismo precio así es que deberían aprovechar la oferta porque yo creo que la siguiente edición ya va a salir más cara la verdad entonces ahí está al final aquí con 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 Aura y estoy a sus órdenes para las preguntas o críticas o comentarios que tengan con absoluta libertad y volver a agradecerle a mis compañeros del partido del trabajo la verdad con Amadeo fuimos diputados en la 61ª legislatura 2009-2012 desde entonces mantenemos una no solo una relación política sino una relación de amistad igual que con Carlos Mario el compañero también nos conocemos tiempo atrás él entró a la siguiente legislatura si mal no recuerdo y varios compañeros compañeras que aquí nos acompañan la verdad es que si hay un lugar donde me siento en casa como el partido del trabajo es aquí en Chiapas que siempre me han tratado con mucha generosidad partido del trabajo en general pero aquí en Chiapas han sido particularmente calios y generosos conmigo así es que les agradezco mucho el esfuerzo de haberse acercado a escuchar nuestros puntos de vista y estoy a sus órdenes para las preguntas o comentarios que tengan les mando un abrazo muchas gracias muchas gracias bueno esperar las preguntas si las hay compañeros a ver este uno dos tres cuatro cinco a ver tomaron en cuenta los números ¿verdad? a ver aquí el compañero se nos va a hacer un saludo más tarde porque es más fácil ¿verdad? voy a ver ahí es así Muy buenas tardes, licenciado Oroña. Soy representante de la Organización OPEC, Organización Política Piedad en Vieno Zapata. Damos como líder a Benjamin Zapata, diseñador de nuestro general en Vieno Zapata. Pero también somos parte del magisterio. Esta organización es totalmente altruista y la mayor parte somos maestros y conformamos esta organización a partir de hace tres años. OPEC nace a partir de esa parte y lo venimos a reafirmar con la cuarta transformación. Apoyamos mucho al licenciado Obrador, todo el trabajo con Morena y aquí en el Cuenca apoyamos a todo lo que correspondía a la situación política que se sentaba para la transformación hacia México. En ese proceso que se ha estado dando, el Estado de Chiapas presentamos un problema a los maestros del magisterio. Hace dos años al magisterio estatal y al magisterio federal se estaban con la jubilación, con el pago con salario y niños. De hace dos años nos pusieron el UMA. Es una situación que si hacemos cuenta nos baja, cuando nos jubilamos, nos baja una gran cantidad de dinero para el jubilado. En vez de mejorar, nos dieron una torre. Precisamente usted se preguntará ¿Por qué yo no me jubilaba? Yo soy maestro activo frente al grupo. Llevo 32 años y cuando me tocaba jubilarme, nos pusieron el UMA. Así que llevo dos años esperando a que UMA caiga. ¿Qué se está haciendo para que esto se acabe? Y muchos maestros como su servidor, podamos jubilarnos con eso el domingo. Porque ¿qué sucede? Los compañeros que se jubilaron hace dos años tienen un salario mejor que los que están trabajando. Es algo nógico. Y si yo me jubilo ahorita, voy a ganar menos de los que están trabajando activo y de los que ya se jubilaron. Entonces, es un problema aquí en el estado de Chiapas, que nos metieron el UMA, y por eso no podemos jubilarnos. Porque, si te dan cuenta, nuestro salario va a caer. ¿Qué se está haciendo en la Cámara de Diputados? Esa es mi pregunta. Muy bien, la número dos. Buenas tardes, diputado de Maño. La pregunta va en el siguiente sentido. La reforma educativa herencia del Peñato dejó muchas heridas en todo México y aquí en Chiapas más. Ahora que el nuevo Congreso tomó posesión, con la esperanza de muchos docentes y padres de familia, era de que esa reforma cayera completamente. Sin embargo, muchos padres de familia vemos que no ha sido así. Que hay cierto disfraz. Y aquellos que fueron los impulsores, hablamos del PRI, del VERDE, que fueron los primeros que aprobaron en su momento la reforma aquí en Chiapas, hoy, usted nos argumenta que son, entre comillas, nuestros aliados. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Pero aquí, el fondo es lo siguiente. En cuanto a la educación, este país tiene muchas carencias, pero en la parte educativa es donde más se profundiza. Y Chiapas es un conglomerado de estos, ¿verdad? Y el compañero Amadeo no nos dejará mentir porque también fue representante de los maestros en su tiempo. Entonces la pregunta es, en cuanto a educación especial, en cuanto a la educación tecnológica, que en secundarias técnicas se imparten, ¿cuál va a ser la postura, o cómo lo ve usted, esta cuestión de apoyo o de incidencia para que en la malla curricular, al menos la cuestión de la educación tecnológica, que es tan necesaria en este país, porque prácticamente con la reforma penista entregaron todo, ¿no? Para saber, Mónica. Todo, para que compráramos todo. Y este país tiene talento. Y si en la educación básica no generamos esa creatividad, ese gusto por la ciencia, por la tecnología, ¿a dónde va a parar el país? Esa es la pregunta. Muy bien. Número tres. Sí, buenas tardes. Antes que nada, darle la bienvenida a mi compañero Noronio. Tengo entendido que tiene tres nombres, ¿no? Así aparece en su acta de nacimiento, que obra en un registro civil. La pregunta sería a usted como es parte de la estructura del Congreso, que tiene que ser el equilibrio entre los tres poderes de la Nación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la parte que a usted le corresponde como legislador a nivel nacional, como representante de la Cámara Baja, ¿qué se está trabajando en la parte de la reforma energética que fue tan cuestionada en la administración peñista y que desde la administración también calderonista se castigó a los compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas desapareciendo la compañía de Luz y Fuerza bajo argumentos viles que dañaron y laceraron a miles y cientos de trabajadores. Pero lo peor no queda ahí. Las familias que dependían de esos ingresos y que ha sido un sindicato que hasta el día de ayer terminó su proceso electivo. Sabemos que uno de los sectores energéticos para poder retomar el desarrollo que este país traía en los años 60, 70, cuando se conoció como el desarrollo estabilizador, cuando era más el crecimiento que la inflación en los niveles macroeconómicos, el boom petrolero hasta dijo el presidente por tío, había que prepararse para administrar la abundancia. Pero esa abundancia, esa caja chica de gobierno ya se terminó. Y vemos, quisiera saber usted como parte de la Comisión de Energía en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuál es la estrategia legal, jurídica en cuanto a reformas para poder revertir la reforma energética que vemos que actualmente a todos nos afecta, es la madre de toda la reforma, aún así por encima de la educativa y la laboral, la hacendaria. ¿Por qué? Porque de ahí se obtienen todos los recursos para poder construir escuelas, para pagar a trabajadores, para generación de empleos, para los programas del bienestar que está promoviendo esta actual administración de la llamada Cuarta Transformación y que desafortunadamente vemos que no es más que lo mismo. Por ejemplo, aquí en Chiapas hay muchos funcionarios, secretarios de Estado que únicamente lo que hicieron fueron como camaleones. Ahora se dicen morenistas cuando sabemos perfectamente bien el historial que trae cada uno de ellos y a lo cual eso afecta la confianza que más de 30 millones de mexicanos le brindaron ya se cumplen en tres días próximos la contingencia electoral del pasado primero de julio donde más de 30 millones de mexicanos le dieron la confianza a Andrés Manuel López Obrador después de dos fraudes que tuvo pero que vemos que a un año todavía estos efectos sabemos que lo que no se pudo cambiar en 80 años no se va a cambiar en un año ni en seis pero sí se tienen que empezar a dar las pautas para generar ese cambio esa transformación que el presidente de nuestro país ha prometido y se ha comprometido con la nación la pregunta principal es con respecto a la reforma energética ¿cómo le van a hacer para bajar a los combustibles que fue una promesa de campaña? ¿cómo le van a hacer para rescatar los sectores estratégicos PEMEX Comisión Federal de Electricidad lo que quiera porque ya ni siquiera es Comisión Federal de Electricidad ya es suministradora de servicios básicos ya o sea todo lo que hay en el fondo de esta reforma energética que muchos desconocen gracias gracias un cuarto compañero son dos preguntitas así de rápida no dudo que la intención del señor presidente sea que los programas de bienestar lleguen a todo a todas las personas necesitadas sin embargo aquí en Chiapas específicamente en TUT yo soy maestro de bachillerato y he visto con tristeza muchos alumnos se han quedado sin ese apoyo de la misma manera haciendo sondeos así rápido me he dado cuenta que también en el nivel primario secundario en la misma situación no les llega no les llega el recurso y sin embargo siguen diciendo que ya prácticamente están concluyendo con ese con ese apoyo cosa que no es cierto entonces yo sí me gustaría que de alguna manera se le hiciera llegar esta inquietud al señor presidente de que los programas él menciona de que ya están avanzando pero en la realidad no se ve todavía tal vez la intención de él sea eso de que se cumpla al 100% sin embargo pues yo creo que la situación va a estar aquí con los funcionarios también es así que en varias ocasiones vimos que estuvieron aquí un montón de personas aquí atrás de este autor precisamente haciendo cola para que pudieran darle el recurso a las personas que tenían Prospera porque prácticamente se lo quitaron y no les ha llegado el recurso ese es por en ese sentido otra preguntita hay un bueno no solamente un ejido hay muchos ejidos en la zona norte del estado donde su principal producción es la ganadería sin embargo este allá hay se está en una situación la gente trabaja en la engorda de ganado sin embargo hay muchísimos coyotes mucha gente que está este que le vende lo puede decir siempre cero se lo vende a 50 pesos en el kilo y después de 7 o 8 meses de engorda la persona que está engordando viene vendiendo a 35 36 pesos al kilo entonces prácticamente su ganancia no es nada entonces que se puede hacer o que se va a hacer en ese sentido para que el precio del ganado no esté jugando así que de alguna manera viene afectando y le viene dando una torre a todos los productores y a la gente que se dedica a esa área en la ganadería sería eso señor bueno muchas gracias y el 5 estaba por acá así está en compañía buenas tardes soy Erlín Castellano soy secretario general del sindicato de agua potable de Tuxla Gutiérrez de antemano quiero agradecerte tu visita a Chiapas quiero decirte que soy un admirador tuyo siempre te has mirado en la cámara de diputados por defender los derechos de los trabajadores es un diputado de los únicos diputados creo en la historia que he visto que has tenido a Gaya que has defendido a los mexicanos que has enfrentado con secretarios de estado y me ha gustado tu forma de ser yo lo personal te admiro de verdad y creo que hoy yo me siento de verdad orgulloso de verte a esta conferencia siempre tuve algún día la oportunidad de conocerte y hoy creo que hasta Dios le doy gracias porque te estoy viendo de frente siempre de terribilidad de chamaco te he mirado tu carrera política que has llevado dos grandes gestores sociales en Chiapas el profesor Hugo y el profesor Amadeo que han sido grandes gestores en Chiapas de la base trabajadora yo quiero no hacerte una pregunta diputado ojalá que algún día vuelvas a regresar a Chiapas ojalá que un día nos vuelvas a solicitar y que visites a nuestro sindicato creo que sería un honor de verdad que invitemos y como representante sindical de aquí del sindicato de Simapa nos visites y te vamos a hacer la invitación personalmente y que sea un gran orgullo que te tengamos ante la base trabajadora te agradezco mucho diputado y gracias por estar aquí con nosotros desde que algún compañero me tocó el nervio en sus intervenciones pero decidí esperarme al final hacer las cinco respuestas primero sí los compañeros del magisterio no sólo de Chiapas sino que todo el país hicieron este cambio de salarios mínimos aún más y les pusieron una friega porque hay una pérdida importante nosotros estamos en la convicción de no sólo volver a salarios mínimos sino además yo estoy convencido que debemos volver al régimen solidario de pensiones cuando promovieron las cuentas individuales le dijeron a la gente que iba a ganar más que era mejor que tuviera su propio ahorro que no estuviera subsidiando a otros y la verdad es que con los regímenes solidarios la gente se retiraba con el 75% de su salario y hoy con las cuentas bancarias individuales la gente recibe el 25% de su salario de hecho llegas al banco este o 300 mil pesos te dan 100 mil y los otros 200 mil tienes que litigarnos con un abogado y el abogado te cobra el 30% además de esto que comentas de las humas entonces nosotros estamos en la idea de que se vuelva a poner régimen solidario para que no se pongan nerviosos los mercados que siempre nos amenazan con eso que cada trabajador de manera libre decida si sigue en su cuenta individual en el banco o regresa al régimen solidario o sea no solo resolveríamos lo de las sumas sino también creo que hay que restablecer el régimen solidario sobre la reforma educativa yo no comparto que haya cierto disfraz fue muy difícil porque por un lado se hace la crítica que el verde nos apoya pero se les olvida que no hubiéramos podido echar atrás la reforma educativa sin esos votos por un voto en el senado se tuvo que volver a iniciar todo el procedimiento de echar atrás la reforma educativa se desapareció se quitó la evaluación con la que tenían con un pie en el juego al magisterio en realidad se echó atrás toda la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y hubo cosas siempre en toda reforma el propio partido del trabajo tenía una posición yo creo que más avanzada en la materia no se logró que se aprobara esa iniciativa se aprobó la del compañero presidente con muchísimas modificaciones que la mejoraron que la enriquecieron y el propio compañero presidente dijo bueno este es un primer paso si se considera necesario que tiene que hacerse una segunda reforma constitucional en materia educativa la hacemos sin ningún problema y reitero nosotros no vamos a darle la espalda al magisterio y vamos a fortalecer la educación de nuestro pueblo así es que yo no comparto y en toda la parte de la legislación secundaria que viene por cierto con la idea de hacerse en un periodo extraordinario antes de agosto tenemos que retomar no solo esto de la educación especial de la educación tecnológica de la educación indígena de los maestros de inglés que no están considerados hay de la parte deportiva hay muchísimas de la parte musical hay muchos aspectos de la proceso educativo del país que se va a abrir un importante proceso de discusión y que aterrizará en la legislación secundaria la tercera intervención es la que a mi me tocó el nervio porque se dice falsamente o por lo menos de forma tergiversada que nosotros ofrecimos que bajaría el precio de la gasolina eso es por lo menos inexacto porque lo que se tendría que decir es que nosotros ofrecimos en campaña que bajaría el precio de la gasolina una vez que hubiésemos construido las dos refinerías ¿cómo vamos a bajar el precio de la gasolina? si estamos importando el 70% de la gasolina de Estados Unidos ahora que Trump se puso pesado por nosotros imagínense que le hubiera puesto un impuesto especial a la gasolina que importamos que nos lo aumentaran en 10 en 15 en 20% a ese precio la tenemos que pagar porque en México era autosuficiente en la producción de su gasolina y hoy estamos importando el 70% cuando al pueblo lo convocamos a luchar para evitar la reforma de 2013 la gente nos decía no se ponía así como el compañero de que ¿qué van a hacer si no? ni me vale más de que privates en Pemex a mí no me da nada está corrompidísimo por mí que lo regalen eso es lo que decía la mayoría de la gente y cuando les dijimos lo que iba a pasar cuando alertamos de lo que iba a suceder de que no iba a bajar el precio de la gasolina no es que va a haber competencia hoy aquí en Chiapas inclusive ves a la British Petrol una a la Shell a la Texaco a la Chevron si es la misma gasolina pedorra y en todos lados está acá esa competencia no generó ningún beneficio para el pueblo y les dijimos que eso iba a pasar y le valió mal a la mayoría de la gente esa es la verdad pero aquí traigo unos datos miren en el año 2000 esta empresa que decían que no servía de 2000 a 2006 Pemex le dio al país utilidades por 2427 millones 2427 y Fox le quitó 2588 millones o sea que le quitó todas sus utilidades a qué empresa le quitas todas las utilidades y encima Luis la hizo que se endrogara por 181 millones de pesos Calderón cuando supó la presidencia Pemex le dio 4051 millones de pesos de utilidades y le quitó 4427 o sea la hizo que se endrogara por 375 millones y durante el gobierno de Peña Pemex le dio al país 1159 millones y Peña le quitó 3033 millones la hizo que se endrogara por más del doble por 1873 millones en estos 18 años Pemex le dio 10.049 millones de pesos al país esa empresa que decían que no servía hay que recuperarla que vamos a hacer recuperarla ya el compañero presidente está construyendo está iniciando la construcción el proyecto el gobierno de la refinería de Dos Bocas que tantas críticas ha recibido compañero presidente nos ha dicho que no se va a pelear con las empresas extranjeras que se les entregó el 20% de nuestra riqueza petrolera y que el país con el 80% que queda saldrá adelante yo estoy convencido que hay que recuperar todo pero eso implica un pleito grande con las empresas petroleras como se hizo en 1939 1938 perdón con el general Lázaro Cárdenas entonces simplemente llegó a la cámara una no es cierto una diputada promovió una reforma para que el director de Pemex dirija Pemex porque no dirige el que dirige es el consejo de administración hacen cualquier barbaridad y tú cuando llegas a ver quién tomó esa decisión el consejo eso y nadie es lo mismo y hubo tal presión que se retiró la iniciativa entonces yo francamente creo que tenemos que hacer de Pemex y de CFE lo que eran antes de que se privatizara por supuesto que mucho menos acepto que la cuarta transformación sea más de lo mismo me parece una consideración ligera irresponsable e insostenible porque en esta revolución sin violencia que estamos haciendo hay de todo ciertamente hay compañeros o compañeras que no están a la altura de la responsabilidad pero de ahí a que no estamos cambiando las cosas pues hay un mal de distancia voy a poner un solo ejemplo compañero presidente gana como 70 mil pesos mensuales cuando un presidente de la república había ganado 70 mil pesos mensuales y además no se roba ni un centavo del presupuesto del país y además no vive en la residencia oficial de los pinos se va a ir a vivir ahora en agosto a palacio nacional y ya estaban algunos mamones diciendo cuánto le va a costar al país cuánto cuánto costaba a los pinos calderón se gastó cuatro millones de pesos en dos años solo en alcohol está documentado no lo estoy inventando y ahora ya están muy preocupados viaja en líneas comerciales no tiene un avión particular o sea simplemente en eso simplemente en la manera en que se están conduciendo los destinos del país en la capacidad de trabajo en el esfuerzo es una diferencia evidente claro como en toda revolución hay de todo aquí hay desde la derecha hasta la izquierda y algunos compañeros compañeros que ahí entraron no entienden la importancia de este cambio y siguen comportándose como si nada pasara no porque vengan de otros partidos hay gente que estuvo en izquierda toda la vida como Rosario Robles y no tengo que platicar de dónde acabó entonces compañero presidente López Obrador viene del PRI y es un compañero destacadísimo es un compañero honesto patriota comprometido entonces más que el origen de la gente yo siempre estaba en la izquierda pero más que el origen de la gente lo que la define es su actuar su ejemplo su compromiso entonces yo no comparto eso no veo que se pueda hacer con Luz y Fuerza del Centro porque todos los trabajadores de electricistas se liquidaron yo francamente era de la idea que ahora con nuestro nuevo gobierno si no se volvía a echar a andar Luz y Fuerza del Centro los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas se integrarán a la Comisión Federal de Electricidad pero se liquidaron todos alguien me dijo no, no es cierto a ver, dame la lista de cuáles no se han liquidado eso me lo dijo hace como un mes sigo esperando que me dé la lista porque si se liquidaron todos esa es la verdad entonces ¿cómo reincorporas al trabajo que ya se liquidó? eso fue a mí me parece un error de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas de cualquier manera yo en lo personal soy de la idea de desaparecer todas las comisiones autónomas la Comisión Reguladora de Energía la Comisión en materia energética yo creo que todos habría que desaparecerlas pero cada que les toca es un pelo los medios pegan unos alaridos del tamaño del temor entonces vamos a ver en qué momento yo no cometo ninguna indiscreción si les digo que el compañero presidente nos planteó que él es de la idea que hasta el final de este primer periodo o quizás hasta el segundo trienio se hagan las decisiones de fondo en beneficio de la gente ya que se haya logrado más apoyo popular más acumulación de fuerza y más solidez de nuestro gobierno sobre el cuarto compañero que me comenta que hay jóvenes que no les han llegado no lo pongo en duda justo comenté al principio que puede haber este problema y lo que yo le pediría ahorita les voy a dar mi número telefónico lo doy a todas las asambleas grandes, medianas chiquitas, regulares la derecha lo anda repartiendo y ahí me andan jodiendo los de la derecha entonces en el teléfono entonces se lo doy a todo mundo solo les pido tres cosas que por más que les digo no las cumplan no me hablen para saludar el teléfono no es para socializar ¿cómo está diputado? estoy bien cuando esté mal te vas a enterar entonces no me hablen para saludarme ni para felicitarme por más gusto que me dé no es para socializar es para problemas puntuales ya les dije soy ateo no me manden cadenas de oración ¿no? me mandan si repartes este Padre Nuestro con cien personas te van a reelegir no, te exigas ¿no? o sea no me manden cadenas de oración y no me hablen en la madrugada porque a esa hora pongo el teléfono a no molestar si se los madran en la noche yo me voy a enterar hasta la mañana ¿no? entonces ahí les va el número cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve lo voy a repetir cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve transmitidos en vivo siempre las pláticas entonces más miles entran ahí todo el mundo tiene mi teléfono y no lo voy a cambiar por más que la derecha sabotee mi número porque es la manera de estar en contacto directo con la gente ¿no? la gente luego me llama es más apenas estoy dando número y empieza a sonar el pincel número y después es para algún compañero que está viendo si es el teléfono ¿no? entonces este se los doy compañero profesor porque pásenme la lista de qué jóvenes de qué lugar de qué ¿no? para ver qué pasó en esos casos porque sí puede haber errores pero es un programa universal y el problema de los intermediarios es un problema acabo de platicar hice un recorrido por mi distrito porque luego ando como tronco chillado por todo el país y ya estaban fastidiando que cuando iba a mi distrito no los de mi distrito que me reciben muy bien siempre que voy sino la derecha y fui a mi distrito y un distribuidor de pollo me comentó que anda allí en 100 pesos hasta 100 pesos el kilo de pollo pero que si vas a una cadena comercial estaba en 26 pesos y que ellos se los venden en 46 entonces es un problema grande es una práctica monopólica seguramente para quebrar a los distribuidores de pollo tenemos ese problema hoy además aquí públicamente reconozco a SEDAD a SEDAD SEDAD ya me se morir SEDAD traigo dislexia yo con esa secretaria a SEDAD que recibieron a los expendedores de pollo y ya están construyendo una salida al problema pero plantea todo el mundo el tema del intermediario los productores de grano los productores de leche todo el mundo plantea los productores de cualquier cosa bueno los productores de arte popular hacen unas artesanías maravillosas un arte popular maravilloso nuestros pueblos originarios y algún bival va y la compra y luego la revende al triple entonces siempre la intermediación es un problema hay que ver cómo erradicarla hay que construir formas de organización social y formas de distribución social directas del productor que nos permita romper a los intermediarios de cualquier manera yo me llevo el dato y si los productores los ganaderos se acercan todavía mejor con nosotros directo para ver la problemática y ver con la Secretaría de Economía más que con la de Agricultura cómo ir desmantelando estas redes de intermediación y finalmente muchísimas gracias al compañero ya no le entiendo yo aquí ya me pinche de otra si del Sindicato del Agua pero tenía aquí su apellido Castillo era no Castellanos quien sabe cómo chingados ese debil yo que no le entiendo decía un maestro que teníamos de español en la secundaria para escribir ustedes ese Dios y para leer nada más Dios porque ustedes le entienden y yo como no creo en Dios ni quien me traduzca la chingadera entonces le tomo la palabra porque yo se he regresado y seguiré regresando a Chiapas Chiapas es una es una fiesta la verdad yo sé que les va a dar celos a muchas poblaciones pero además de Chiapas yo le tengo un particular cariño a San Cristóbal de las Casas me gusta mucho pero Chiapas en general es muy bello su gente es muy amigable su cocina es espléndida y amo mucho el arte popular chiapaneco así es que yo vengo a Chiapas a la primera provocación y seguiré viniendo montones de veces así es que si el sindicato del agua me invita con mucho gusto ahorita aquí al final le damos el teléfono de quien me lleva a la agenda de Mónica para que nos pongamos de acuerdo en una siguiente visita que haga a Chiapas esté incluido una charla con el sindicato del agua muchísimos gracias por sus comentarios y este no sé si paramos hay un compañero aquí que alza la mano pero a ver de una vez y la administración pasada nos dejaron un desorden de transporte dejándonos en cadena de pirata hasta la fecha no se ha hecho nada y el secretario de transporte que está actualmente él dice que está rebasado de los piratas y por lo tanto no puede no tiene esa capacidad entonces si él que es el secretario de transporte la autoridad máxima de transporte no tiene esa capacidad entonces ¿quién nos va a venir a resolver este problema? ¿estás hablando de taxis o estás hablando de el transporte en general en toda la fecha ¿sí? quisiéramos verdad que se viera o se aplicara la ley más que nada el que le corresponde adelante el que no va para afuera ¿no? entonces quisiera ver si nos pudiera apoyar de esa manera porque la autoridad pasada lo agarraron como un mercado negro como un negocio ¿sí? y el secretario de transporte ha hecho este reunión con los transportistas pero son los mismos los mismos piratas los mismos el culpo el monopolio el transporte quienes se reúnen no es verdadero transportista que está rajando de lobo trabajando todos los días si usted investiga cualquier taxista que usted pare de los que están trabajando no son los dueños ¿quién es el dueño? es el grupo del transporte líder del transporte un funcionario público un profesionista no es el dueño del pirata entonces quisiera a ver si nos duchara la mano no sé es verdad que se puede hacer uno el otro nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando él anduvo en campaña prometió esto es en la educación que la escuela ya no se iba a pagar las inscripciones más sin embargo aún les daban las cuotas voluntarias dicen son voluntarias las cuotas y este por ejemplo en la universidad van a pagar dos mil pesos por la inscripción la UNH el explicamiento de la UNH yo quisiera pedir a favor que nos puede echar la mano por favor este señor licitado empiezo por lo segundo pues ya vamos a cerrar compañeros pero a ver si si no está bien está bien buenas tardes mi nombre es Uguedral Jiménez de la Cruz trabajador de la universidad de Toma de Chiapas sabíamos de la de la reunión que íbamos a tener con usted más que nada el punto principal es de que no se nos viene de una manera arbitraria cortando nuestros derechos sindicales en este aspecto no respetando nuestro estatuto el compañero que está ahorita como secretario general ya lleva dos periodos más cuando nosotros es nada más tres años pero conciención de arbitraje le está dando ese derecho cuando sabemos que supuestamente él es la máxima autoridad para detener eso y él le está dando esa apertura queremos saber de qué manera podemos tener ese apoyo para que este compañero que está buscando nuevamente su tercera elección y no es posible que aquí en Chiapas se esté dando esa situación sabiendo que y con lo que ha dicho el licenciado López Obrador que tenemos que va a cambiar estamos conscientes que la cuarta transformación no va se no va de esa apertura pero vemos que con esta persona con esa persona que es nuestro líder sigue haciendo de la suya depende de tribunales locales o federales locales y eso es lo que queremos nosotros precisamente sabemos que esta reunión para plantear esta situación en que nos podía de una manera apoyarnos o detener esto porque la verdad ya es mucho la primera el tema del transporte platiqué hace un rato antes de la charla allí con un grupo de transportistas que llevan 18 años haciendo un trabajo entre Tusta y Villalos 18 años y no les han querido regularizar entonces tú tienes muy diversos tipos de problemas que se llaman piratas porque tienes por ejemplo gente que ya está haciendo ese servicio como estos hace muchos años tienes algunos que se incorporan tienes los de UV por ejemplo que ya entraron también en muchos lugares al transporte y que esos pero también ustedes son piratas y ni pagaban nada ni requieren de permisos ni ninguna situación yo creo que el tema del transporte va a requerir de una versión general de todo el marco legal y lo que yo se cree voy a poner un ejemplo me decían unos compañeros que en Los Cabos en Baja Sur que el transporte que da servicio al aeropuerto exigía poder entrar a todos los lugares de la ciudad de Los Cabos de las dos ciudades en realidad a dar transporte a dar servicio y yo les decía me parece bien entonces eso quiere decir que ustedes taxistas de las dos ciudades van a poder entrar a servicio al aeropuerto no, no quieren no, bueno entonces como decía mi abuela lo que es parejo no es chipotudo entonces tenemos que lograr que haya que si no hay requisitos para los de Uber por poner un ejemplo pues en Tampo tampoco los hay entonces para los que vienen prestando el servicio de transporte de taxis que deben ser la misma regulación la misma reglamentación las mismas oportunidades porque el problema que tenemos es cómo generamos empleo cómo generamos oportunidad para la gente en vez de estar dificultando las cosas y quienes llevan ya mucho tiempo en una actividad por un lado con razón argumentan que los nuevos que están llegando no deberían pero no debemos cerrarle el camino a quien está realizando un trabajo y una función entonces tenemos que ver todo el tema que no es solo un problema de Chiapas sino Chiapas es particularmente enredado pero yo creo que es un problema nacional que tendremos que revisar y resolver con la participación de todos los transportistas efectivamente porque también como bien lo comentas no solo en el transporte sino en todas las actividades económicas es el pueblo trabajador hombres y mujeres las que hacen sacan la tarea adelante las que con su trabajo crean la riqueza y son los que menos reciben son los más maltratados los trabajadores como se les conoce también al servicio del volante pues no tiene seguro social ni alineando ni vacaciones ni pensión ni jubilación ni nada en su inmensa mayoría y tenemos que ver pero ahí hay que formar sindicatos los que son trabajadores pero si forman sindicatos los corren además no es un empresario el que enfrenta sino pueden ser muchos a veces disimulan la concentración de unidades o sea no es un tema no es un tema sencillo pero lo tenemos que revisar yo creo que sí tenemos que encontrarle un marco que respete los derechos de los trabajadores que respete los derechos de los transportistas y que permita un servicio ordenado responsable eficiente y seguro para la gente es un tema yo tomé nota y me lo llevo de tarea sobre las cuotas a las universidades y a la educación en general pues deben desaparecer o sea la educación es pública laica y gratuita no sé si en el caso de la universidad la gratuidad está establecida en la construcción creo que ahí no está establecida y por eso tienen el margen para existir cuotas pero en primaria secundaria preprimaria eso no es así y ha sido por ejemplo el magisterio defiende sus derechos con razón y todo pero cada que tocas el toma de las cuotas ahí hay un problema yo estoy consciente que esas cuotas no deberían cobrarse como lo dijo el compañero presidente durante la campaña y la manera de hacer que no las cobran es que la gente no las pague porque es cierto que son voluntarias de dicho pero presionan a la gente y la gente se deja presionar porque finalmente si ¿cómo? es que si a mí me dicen es que si no no aceptan a mi hijo sobre mi cadáver o sea lo aceptan porque lo aceptan a ver cabrón dime por escrito donde dice que te tengo que pagar la cuota y si tú me pones por escrito que te tengo que pagar la cuota te la pago ningún profesor te va a poner por escrito que la cuota la tienes que pagar porque no tiene ningún sustento legal a veces los convencen que vean que están las escuelas que tal y tal pero la verdad es que nuestro gobierno debe lograr que las escuelas estén muy bien debe lograr que les den de desayunar de comer de almorzar de los niños en las escuelas públicas del país yo espero que no tardemos mucho en lograr eso y dentro de ese proceso pues hay que erradicar el pueblo de las cuotas y la manera de lograrlo no es que esté en la ley ya está en la ley el problema de lograrlo es que la gente no se deje vuelvo a decir otra vez nosotros aprobamos a partir de septiembre que todo mundo debe tener seguro social y que el empleador les debe otorgar el seguro social y la gente sigue aceptando el trabajo sin que le paguen el seguro social ¿cómo resolvemos eso? la gente tiene que alzar la voz también tiene que defender su derecho si no no avanzamos y la segunda intervención también va en la misma línea si me parece clara la denuncia que se está violentando el marco ilegal que se está permitiendo un casicazgo del dirigente sindical en complicidad con las autoridades yo creo que el actual gobierno del estado no debería validar eso pero me parece que la fuerza fundamental son los propios trabajadores los trabajadores tienen que desconocer al dirigente pero es un punto